Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a ofrecer la salve de esta noche por los enfermos, pero de manera muy especial los que están detrás de las pantallas de televisión, que son mucha gente que sigue esta salve a nuestra patrona desde diferentes sitios de nuestro pueblo y también desde fuera de nuestro pueblo. Pero hoy celebramos el Día Mundial de los enfermos de Sida. Vamos a pedir por ellos para que en medio de esa enfermedad que tienen, el Señor pueda hacerse luz. Y pedimos también por los que investigan sobre este tipo de enfermedades tan complejas y sus cuidadores. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Dios te salve, reina y triste, reina y madre de misericordia. A ti suspiramos, viviendo y llorando, en este valle de lágrimas, ella fue señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, que son tus ojos, y se divorció, y después de este desfiero, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, bendita, oh, mirada, oh, dulce, vive María, llueva por nos, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de Jesucristo, amén, Jesús. Amén. Amén. Viva la vida, viva, 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 ¡Viva! El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ha llovido y han crecido los monaguillos, ¿eh? Así que nada, bueno, hay que darle gracias a nuestra Madre de que estas criaturas estén creciendo con esta crianza, ¿eh? Como los vinos buenos, una solera en condiciones, porque paséis buena semana, buena noche a todos, podéis ir en paz. 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo Fexa. Evolucionar para crecer.